It's daddy No es la media Cuba Cuba Mira, 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 mira Mira, mire, 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 mire. Mira, mire, ¿qué te está pasando? Tú sabes que conmigo tú no puedes estar jugando, mujer. Mira, mire, ¿qué te está pasando? Tú sabes que conmigo tú no puedes estar jugando, mujer. Pero qué vuelta, pero qué vuelta, mami. ¿Qué pasa, papi? Pero qué vuelta, mami. ¡Qué vuelta, mami! Te lo voy a demostrar. Un poquito de picante para que te ponga a brincar. Pero muéveme esa narca, pero muévela pa' atrás El mundo que más rico te la voy a recambar No te me hagas tú la fina y menos la de la chac Que estando tú allá en Cuba te pusiste a guinetear Tú eras bandolera, tú no eres de especial Y sabes que a todo el mundo te coja pa' ganar Tú eres bandolera, tú no eres de especial Y sabes que a todo el mundo te coja pa' ganar Andaba en bicicleta y yo no tenía más nada Y por eso me ignoraba y me daban la patada Y que vuelca ahora, tengo un poco de dignidad No me putes en tanto y darte un poco a respetarme a la hoja Interesada, duerme pa' que, cuchipiosa Bien, ¿qué te está pasando? Sabes que conmigo tú no puedes estar jugando, mujer Bien, ¿qué te está pasando? Sabes que conmigo tú no puedes estar jugando, mujer Yo, bruja, cantando mis canciones Cantando las cebollas, ya montaste en el avión Déjate de eso, coge, 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 coge el camión Ya se mata pa' tu aguantar en tu tareco Porque yo ando vestido, conexión hasta los brazos Te juro que te pillamos, odio hasta los dientes Por eso ahora, necesito un poco de gente Pero ¿sabes qué? Déjalo pendiente Por eso hoy en el ambiente Por eso hoy en lo que da Lo que da de suerte Segura, todo lo bien duro Segura Mami, no te cifre, anda y échate pa' allá Por eso hoy en el ambiente Por eso hoy en el ambiente Lo que da de suerte Segura, todo lo bien duro Segura Mami, no te cifre, anda y échate pa' allá Deja de desplaticar, deja de dar mitad Aunque te de las tres veces siempre vas a fracasar Ahora yo soy el tipo, no te hagas la misma Por eso mira, madre, yo te voy a seguir Vení, jade por arriba, nunca fui a ti a ver profundo Por eso esta vez, coma rabia, te la hundo, pa' allá Te vas a respetar y no va a ser por el dinero Bueno, tú no ves si tú eres puta Ay, papi, húndeme el entero Ay, papi, húndeme el entero Mierna, ¿qué te está pasando? Tú sabes que conmigo tú no puedes estar jugando, mujer Mierna, ¿qué te está pasando? Tú sabes que conmigo tú no puedes estar jugando, mujer Mierna, ¿qué te está pasando? Tú sabes que conmigo tú no puedes estar jugando, mujer Mierna, ¿qué te está pasando? Tú sabes que conmigo tú no puedes estar jugando, mujer Siento desilusionarte por ser llego y descarada Ya después que te comí, anda, échate pa' allá Sé que vas a hacer lo mismo por coger otro majá Pero chica, no sé tú, hasta te darte tu lugar Como uno de los míos, la vida casi un mamá Ya llegó tu vida arriba, ahora chica, mírate Pero eso pasa, tú sabes que yo soy de la raza Soy igual al 100% y ya tengo aquí mi casa A lo mejor no te he dicho tantas cosas en mi canción Pero lo digo bien alto, me sale del corazón A ver, tú estás fuerte, ma, te padecen mucha gente Pero si lo vas a hacer, trata de ser inteligente Por el toh, nena, bien, 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 bien Mami no te quicle anda y échate pa' allá Mami no te quicle anda y échate pa' allá Mami no te quicle anda y échate pa' allá Mierna, ¿y qué te está pasando? Tú sabes que conmigo tú no puedes estar jugando mujer Mierna, ¿y qué te está pasando? Tú sabes que conmigo tú no puedes estar jugando mujer Mierna, ¿y qué te está pasando? Tú sabes que conmigo tú no puedes estar jugando mujer Pero que vuelta mami Mierna, ¿y qué te está pasando? Mierna, ¿y qué te está pasando? Mierna, ¿qué te está pasando? Mierna, ¿qué te está pasando? Mierna, ¿qué te está pasando? Gracias.